Tres, dos, uno. Muy bien. Ahora, guerrero, dos. Sostén. He oído que hay grandes yoguis que manejan también sus cuerpos, que pueden tomar agua con sus genitales. Pues no creo que lleguemos a eso hoy. Qué mal. Quisiera beber una malteada sin que el cerebro se me congele. Ah, hola. ¿Y ahora guerrero invertido? ¿Cómo consiguió que hicieras yoga? Pues, honestamente, creí que había dicho Yoda. Trabajo con él porque, a diferencia de ti, él sí me apoya. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Te apoyo con todo. Sheldon, descansa. Namasté. Ah, sí, si me apoyas, ¿qué fue esa llamada? Bueno, no sé si debiste renunciar, pero si tanto te importa mi opinión, ¿por qué no me preguntaste antes de hacerlo? ¿Necesito tu permiso? ¿Me habrías preguntado antes de renunciar a tu empleo? Pues sí, creí que teníamos una relación en la que tomábamos decisiones juntos. Y si no es así, revisemos nuestra relación. Sería bueno hacerlo. Yo estoy dispuesto, empecemos. ¿Nos permite, Sheldon? No, yo soy parte de esta relación tanto como ustedes y creo que es momento de poner las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿a dónde va esto? ¿Ustedes dos van a casarse? Si es así, ¿en dónde...